... Me acerco a los viejitos, las personas que puedan compartirme la experiencia y a los que supuestamente son los intelectuales. ¡Wow! ¡Qué contrariedad, ¿verdad? Entonces, me sentaba en esta mesa a tomar mis alimentos con mis compañeros porque creía yo que las pláticas de ellos eran de personas intelectuales por la manera que hablaban, lo que discutían y todas esas cosas. Entonces, me sentaba ahí y rehuía un poquito las vulgaridades de otras personas, de otras mesas y que me prestan este libro. Y me dicen, oye, yo que te gusta mucho leer porque era súper aficionado a la lectura. Leía ocho horas, nueve, diez horas de vidas. Tenía una colección más de 1200 libros en 1970 a la edad de 18 años. Oye, ¿a ti que te gusta mucho leer? Te voy a prestar este libro. Los grandes iniciados. Me encuentro que los grandes iniciados están personajes, para aquellas personas que no lo tienen, están personajes como Abraham, está Jacob, está Moisés, está Jesucristo, está Krishna, está, ¿qué más? ¿Qué más? Buda, Orfeo, y uno de ellos también, Gandhi. Esos son los grandes iniciados y dicen, bueno, ¿por qué grandes iniciados? ¿Por qué? Jamás me imaginé yo que la palabra iniciados era por la cuestión de la iluminación, del retiro, de la renuncia al ser, la precisión de la humildad, el humano, más humano, ultrahumano. La parte ancestral de nuestros indígenas. Y luego me dedico a ser petrograbados a la manera ancestral. Cuando visiten el Museo Morón van a encontrar el primer mural de arte rupestre en el mundo, orientado a los cuatro rumbos, centro energético de carga energética en Teocali, Cachihuipa. Bueno, entonces, si mientras, si mientras estaba en boga el nombre de Dios entre los judíos y estaba en boga lo de Jesucristo entre los griegos, porque así está el Nuevo Testamento en griego, acá era Hometeo. Acá no estábamos ignorantes del Creador, Hometeo, el Creador de todas las cosas. Es positivo y negativo. Es femenino, masculino. Entonces, son las dos fuerzas que mueven al mundo. Y cuando miren un vórtice, se darán cuenta que está de izquierda a derecha. De izquierda a derecha se mueve el agua, los remolinos, los vientos, todo eso son las fuerzas del universo. En nuestro país sería Hometeo el creador de esas fuerzas positivas, negativas, que nos mantienen vivos. Somos esa esencia y no necesitamos ir a Europa a aprender eso. Aquí mismo en México lo tenemos. Les agradezco mucho su atención. Espero les haya servido de algo esta plática sobre la libertad de expresión. La libertad como se expresaron allá nuestros ancestros y la libertad que se debe de respetar el día de hoy, entre nosotros, muy agradecidos. Jesús Moro, muy agradecido. Bienvenidos mis amigos a Teucalica, Chihuipa, Señor de los Irritilas, que se encuentra en las instalaciones del Museo Morón en Parra de la Fuente Coahuila, en la calle 2 de Abril, número 21, esquina con Josepa Ortiz de Domínguez. Te vamos a dar un recorrido de los petrograbados que se encuentran dentro del primer mural de arte rupestre en el mundo y se encuentra precisamente aquí en Parras. En ellos están reflejados algunos petrograbados que hacen mención a el armamento de los chichimecas nómadas precolombinos. Y te podrás dar una idea de cómo era el mundo ancestral en aquellos años, de los dinosaurios y de los vinos en Parra de la Fuente Coahuila. Te habla tu amigo y servidor Jesús Morón Villarreal. Bienvenidos al Museo Morón. Gracias por ver el video. El Museo Morón te da la más cordial de las bienvenidas y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Pégale a la campanita, danos like, déjanos tu comentario y recibirás notificaciones para más videos.